¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarme en este nuevo video y como vieron en el título, ahora tengo a mis peces en terapia intensiva. Sí amigos, terapia intensiva. Les voy a enseñar cómo es la terapia intensiva de nuestros peces. Si quieren conocerlo, acompáñenme y vean esto. Así es queridos amigos, el día de hoy les voy a mostrar cómo tenemos algunos peces en terapia intensiva. Y sí, lo oyeron bien, terapia intensiva, como saben, acaba de llegar hace algunos días nuestra nueva importación. Y bueno, siempre buscamos que lleguen de la mejor manera, pero al final seres vivos, si hay algunos que llegan a presentar pues algún tipo de lesión, cansancio, estrés, etc. El cúmulo de todo esto hace que el pez no esté al 100% desde un inicio. Esto no se ve fácil, pero debe serlo. Para eso estamos nosotros, para poder recuperarlos y hacer lo mejor posible, siempre con el afán de lograr salvar la vida de esos peces. Sin más amigos, vamos a mostrar los peces que tenemos en terapia intensiva. Pues sí amigos, miren, como pueden ver aquí tenemos un par de peces. Este llegó muy lastimado de sus agallas y presentaba algún síntoma ya de bacterias, de bacteriosis. El pez de allá también mostraba un poco de aletargado, fallaba al nadar. Y bueno, pues aquí nosotros lo que hacemos es buscar darle solución a todo esto. Muchos de nosotros, perdón, muchos de ustedes saben que nosotros tenemos una solución para tratar la bacteriosis. En este caso no lo hacemos así, porque los peces ya están cansados. Y al estar cansados, no soportan el tratamiento tan fácil y en lugar de ayudarlos, los dañamos. Es por eso que siempre les recomiendo que ustedes puedan preguntar antes de tratar a un pez. Porque a veces, si tratamos a un pez sin saber que tiene, lo podemos dañar más de ayudarlo. Entonces, aquí por ejemplo, les estamos dando un baño con acriflavina y hacemos varias cosas. Yo considero que estos peces se van a levantar. Este pez, este específicamente, el que tengo aquí enfocado, este ya casi no nadaba, ya casi no se movía. Y gracias a Dios está teniendo mejoría. Tal vez ustedes lo ven así, pero el pez está teniendo mejoría. De repente ya se levanta, que eso es bastante bueno. Y el otro ya está con más movimiento también. Los peces que vimos allá son los que estaban en terapia intensiva. Estos ya están en tratamiento, pero si ven, este tiene signos de examica. Y esos signos de examica es por el estrés. El estrés al que se someten lleva a que los peces detonen la examica y algunos parásitos. Por ejemplo, a este le cuesta trabajo respirar y si ven su agalla, tiene mucosa. Entonces, este es posible que dependiendo cómo evolucione, lo podamos pasar a tarea a pie intensiva antes de que pueda tener algún otro problema. Al igual, tenemos a este pez, que nada descontrolado. Aparentemente trae ahí una frucción intestinal, pero tiene otros síntomas que no me terminan de convencer. Entonces, son peces que también tratamos diferente y los podemos pasar a terapia intensiva. Entonces, todo esto se los mostramos, amigos, con el afán de que ustedes no mediquen por medicar. Primero, en nuestro caso observamos, hacemos ciertos tratamientos que llegan a funcionar y si no, podemos mandar a estudiar o pasarlos a terapia intensiva para un tratamiento mucho más fuerte. Gracias, amigos, por acompañarnos, por ver este video. Les queremos mostrar, como siempre, un poco del trabajo que hacemos detrás de todo lo que conlleva tener peces. Y como recomendación, como siempre, no medicar por medicar, investigar, preguntar con los especialistas. Aún así, cuando yo tengo algún problema, yo no sé ni conozco de todo, pero afortunadamente tengo muy buenas personas que les puedo pedir ayuda cuando yo no lo sé. Y aún así, a mí tampoco me gusta medicar por medicar. Si tienen a la mano gente que les pueda ayudar, adelante, amigos, háganlo. Yo recurro a muchas personas como ahora mi buen amigo el Dr. Pez. Él me ha ayudado en algunos de estos tratamientos que debo de hacer. Amigos, hay mucha información, hay mucho de dónde tomar para poder hacer y hay muchas personas que estamos dispuestos a ayudar cuando así se requiere. Tenemos nuestra conferencia de enfermedades que va a estar excelente, donde exactamente Héctor Gutiérrez, el Dr. Pez, va a estar enseñándonos sobre todo esto, incluso cómo poder usar un microscopio. No se lo pierdan, amigos. Cualquier duda, escríbanme. Estamos para servirles y espero verlos en la expo, que es el 23 y 24 de julio de este mes. Cuídense y nos vemos en el siguiente video.